Bueno, estamos a dos minutitos nada más de las nueve de la mañana con 20 grados y recibiendo con mucho placer al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui, en la mañana de arriba, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Bueno, un placer realmente recibirlo, fundamentalmente para meternos en varios temas, pero hay uno en particular que tiene que ver con lo que hemos escuchado últimamente del tema Mercosur. No solamente por los 30 años que, bueno, motivó en esta pandemia seguramente que se viera amortiguado lo que hubieran sido seguramente, no sé si festejos, pero por lo menos conmemoraciones de un hecho que en su momento fue un hecho histórico. ¿Y por qué digo en su momento? Porque uno hoy ve como un Mercosur devaluado y un presidente uruguayo intentando dar otro rumbo al Mercosur, generar otras libertades para el Mercosur, que parecerían ser hoy una traba para el desarrollo, no solamente de Uruguay, sino para el desarrollo de los integrantes del bloque. ¿Cómo lo ve en este momento al Mercosur? Lo que está claro es que el Mercosur, si no se daban algunas acciones previas como las que motivó el presidente de la calle POU, probablemente no pasaba nada. Era una foto, un festejo, una argentina que tiene la presidencia pro-témpore que no quiere discutir el Mercosur de fondo, entonces estaría muy cómoda Argentina festejando los 30 años sin hacer reflexiones profundas. Lo que hace la calle POU es aprovechar la visión de Bolsonaro, que es bien crítica con respecto al Mercosur, para plantear lo que Uruguay históricamente ha planteado, que no podemos seguir con la lentitud de la apertura del mundo del bloque que hemos tenido en estos 30 años. Porque en realidad cuando uno pasa raya después de 30 años, el Mercosur no tiene hoy un acuerdo vigente ni profundo con ningún centro de consumo importante a nivel mundial. Y eso para un país chico con una economía como la nuestra es muy grave, afecta el desarrollo. Entonces no se trata de negar el Mercosur o el hecho histórico que decías, Humberto, que se dio el 26 de marzo del 91. El Mercosur tuvo su desarrollo, es un proceso interesante, es un instrumento para Uruguay. Pero claro, ahora le está saliendo muy caro a los intereses de Uruguay en un mundo muy cambiante, que se acelera, que ya no tiene nada que ver con el de la década del 90. Y bueno, por el momento seguimos escuchando a una Argentina y a un Paraguay que se sostienen con no querer discutir algunos asuntos. Es el momento de hacerlo, lo lee muy bien el presidente uruguayo, porque ahora Brasil lo quiere hacer. Ese es el gran cambio que se da en estos últimos años. ¿Cuál es la propuesta, digamos? ¿Romperlo? Parece ser que no. No. ¿Flexibilidad? ¿Trabajar a diferentes velocidades, como se ha dicho? ¿Cuál es el camino que propone Uruguay? Uruguay no propone una discusión de fondo, porque uno podría decir, necesitamos reformular el Mercosur y hasta discutir sus tratados originarios. O sea, los objetivos tan ambiciosos que se marcaron hace 30 años. No está dada esa situación en este momento, porque estamos realmente muy afectados por la pandemia. Todos los países, todos los gobiernos, no hay diálogo entre Argentina y Brasil. Entonces, si no hay diálogo entre las dos principales economías de la región, no podemos discutir el Mercosur de fondo. Entonces, ¿qué decimos? Flexibilizamos. ¿Qué quiere decir? Permitirme implementar algún mecanismo que haga que Uruguay pueda avanzar de forma diferencial o bilateral en acuerdos comerciales. Esa es la discusión. Porque en paralelo Brasil está imponiendo otro debate, que es bajar los aranceles, que por cierto son el doble que la media internacional. Entonces, si bien Uruguay tiene excepciones, tenemos que tener en cuenta que nosotros para comprar un televisor, para comprar un aire acondicionado, para comprar vestimenta, pagamos aranceles muy elevados. Además de los costos internos de producción que tenemos nosotros, estamos en un bloque que nos hace proteger lo que no producimos. O sea, no sirve subirnos al carro de Brasil, con la propuesta de Brasil. No sirve en este caso, lo que no quiere decir compartir toda la agenda de Bolsonaro, toda la agenda de Brasil y ser ampliamente destructivos con el Mercosur. No queremos eso. Pero sí decimos, este Mercosur de hoy tiene que ayornarse, tiene que implementar alguna flexibilidad para que Uruguay realmente se beneficie de las tendencias internacionales. El Mercosur no ha avanzado en comercio de servicios, que es el más dinámico a nivel internacional. Recién en diciembre de este año logró firmar un acuerdo de comercio electrónico. Le ha dado la espalda a las tendencias internacionales en los últimos 20 años. Entonces, el mundo cambió 4 o 5 veces y tú acá en el Mercosur sigues discutiendo lo mismo. No. Entonces, bueno, ya que no vamos a poder discutir algo de fondo, porque además tenemos posibles cambios de gobierno, porque eso también es lo que tiene. Cuando cambia un gobierno en el Mercosur, cambia la perspectiva de lo que se piensa del bloque. No era lo mismo Macri que Fernández, no era lo mismo Bolsonaro que otro posible gobierno que pueda venir. Entonces, porque al no haber una política de Estado, al no tener todos una coincidencia de que el Mercosur sirve siempre y es un interés nacional de cada uno de los países para que podamos juntos hacer diferentes cosas. Bueno, eso no está, porque el gran problema que tiene América Latina es que adolece de políticas públicas. Bueno, y ahí te estás adelantando a una pregunta que tenía ganas de hacerte. ¿Qué viabilidad tiene estas propuestas que se están procesando? Cuando en Brasil reapareció con fuerza Lula. Cuando Paraguay está con más problemas, con muchos problemas internos de manifestaciones, además de la pandemia, ¿no? Bueno, pero ahí podríamos decir una frase que se dice mucho, que las crisis son también oportunidades. Uruguay es un país estable, Uruguay puede aprovechar todo este fenómeno de la pospandemia en insertarse más rápidamente que el resto de los miembros que tienen crisis políticas. Lógicamente, Bolsonaro tiene problemas internos. Ahora se pueden ampliar un poquito más por el efecto Lula en la política interna de Brasil. Por supuesto que eso es algo a atender. Claramente, Abdo Benítez está con dificultades en Paraguay, ni hablar de Fernández en Argentina. Bueno, entonces, ¿pueden realmente discutir los temas de fondo? Entonces, como no pueden, y como no pueden, por ejemplo, definir si van a avanzar conjuntamente en un tratado con China, por ejemplo, ¿no me puede dejar a mí avanzar? ¿Aplicamos una instrumentación? Se puede hacer. Es un acuerdo político. Uruguay lo que quiere llegar al 26 de marzo en la reunión de Buenos Aires es a una declaración que se le permita las negociaciones bilaterales o diferenciales. Y eso es lo que está negociando en este momento la Cancillería Uruguaya. Digamos, ¿es posible? Sí es posible porque cambió Brasil. Sí es posible porque Itamaraty ya no es el mismo que él hace 20 años. Araujo, el canciller brasileño acaba de decir claramente que apoya la flexibilización del Mercosur. Eso es nuevo, es histórico. El ministro de Economía de Brasil, Guedes, también la apoya. Fernández está muy distraído con sus problemas internos, Paraguay también. Bueno, es el momento para hacerlo. Yo lo que digo, lo vengo repitiendo, si no se hace ahora, no se hace nunca más. Ahora, siempre uno escucha, iba a utilizar la palabra excusa, voy a modificarla por argumento. Siempre uno escucha como argumento de los propios políticos a la hora de hablar de los trancazos o la falta de avance que tiene el Mercosur, lo que le llevó a Europa a ponerse de acuerdo. Y uno ve que hay otra cabeza, que hay otra mentalidad. ¿Es realmente así? Es decir, más allá de que las situaciones no sean comparables. No. Daría la sensación de que en Europa cambian los gobiernos, pero la Unión Europea sigue siendo la Unión Europea, los bloques. A ver, en todo caso podemos hablar de lo que sucedió con el Brexit, pero estamos hablando de un hecho puntual a lo largo de estos años. Mercosur no ha salido de los cuatro países socios, no hemos podido generar un bloque ni siquiera latinoamericano porque hemos tenido problemas para la integración o de Bolivia o de Venezuela, ni hablemos de Chile, ni le interesa. ¿Sabés lo que pasa, Humberto? El problema es que cuando el 26 de marzo del 91 se firmó el Tratado de Asunción que creó el Mercosur, nada tenía que ver con el escenario de cuando se firmó en el año 57 el Tratado de Roma que creó lo que hoy es la Unión Europea. Allí que había voluntad de integrarse, allí que había una visión de liderazgo, es decir, Francia y Alemania que habían tenido guerras profundas en los últimos 200, 300 años, no se van a pelear nunca más. Que la hipótesis del conflicto entre ellos dos desaparezca totalmente. Y para eso, ¿qué hicieron? Dejaron, transmitieron su caudal de soberanía y dijeron, va a primar lo regional a lo nacional. En el Mercosur nunca ocurrió eso. El interés nacional siempre primó sobre el interés regional, sobre el interés comunitario. Cuando se firmó en el 91 que en cuatro años ibas a ser la Unión Europea, ya se sabía que eso era imposible de alcanzar. Porque Brasil nunca dejó de ser Brasil, ni quería liderar el Mercosur y Argentina tampoco. Entonces es un acuerdo bilateral entre ellos dos. Que para ellos dos tiene su justificación muy fuerte. Se juntó después Uruguay y Paraguay, pero nunca, no necesariamente se logró regionalizar. Entonces hoy estamos en un Mercosur que nunca logró ese nivel de consenso y esa cohesión tan fuerte. Los primeros años de éxito puede ser, pero después se rompió. Con la devaluación de Brasil en el 99 y en adelante se rompió. Entonces hoy tenemos diferencias muy profundas. No solo de cómo exaltarnos al mundo. Si Venezuela sí, Venezuela no. Si queremos a Bolivia como socio pleno. No sabemos todavía qué Mercosur queremos. ¿Y por qué cuando se plantea inmediatamente en las diferentes conferencias de prensa a estas dificultades que presenta el Mercosur, la pregunta... Bueno, y entonces ¿por qué no nos vamos del Mercosur? No, no, del Mercosur no nos vamos. ¿Qué tanta importancia tiene entonces para Uruguay permanecer en el Mercosur? Lo que pasa es que el Mercosur no es solo el Mercosur, es la región. Es tu vínculo regional con Brasil y con Argentina y con Paraguay. Que es tu región más próxima. Entonces, a nivel de comercio ha perdido importancia el Mercosur, claro. En los últimos años muchísima. Pero no quiere decir que ahí tenés inversiones, tenés servicios, tenés una afinidad cultural. Ahora, de todas formas, esa reacción de temor a la hora de discutir los temas es una restricción cultural. En Uruguay tenemos esa dificultad. Los políticos, pero los académicos también, los sindicatos, los empresarios, no quieren discutir ninguna reforma importante del Mercosur. Porque es una restricción cultural. Porque en el fondo, tampoco, algunos todavía niegan la necesidad de abrirnos al mundo. Todavía en Uruguay hay una visión sobre China que no tiene nada que ver con la realidad. Una visión sobre el sudeste asiático que nada tiene que ver con la realidad. Entonces, usted dice, no, Mercosur, no podemos. ¿Por qué no podemos? Hay que evaluar si no podemos hacer los ajustes necesarios que Uruguay necesita. O incluso pensar en pasar a ser un Estado asociado como lo es Chile, que ha logrado tener preferencias arancelarias en bienes. Y está negociando ahora servicios con los miembros del Mercosur y poder reaccionar al mundo. Yo a veces me pregunto lo siguiente. ¿Sería Francia el problema que es hoy, formando parte de la Unión Europea, con las trabas que pone por el tema agrícola, si, por ejemplo, el mercado que quisiera entrar en la Unión Europea fuera solo el de Uruguay? Claro, uno te podría decir, quizás no estaba interesado en cerrar ese acuerdo con Uruguay. Lo que en realidad ha cambiado. Porque antes uno se juntaba o se agrupaba en este tipo de grupos para tener más poder negociador. Pero eso ha quedado en el pasado, porque ya sabemos que China, por ejemplo, que es la segunda economía a nivel mundial, si se hacen los números bien, ya es la primera, ha negociado con economías muy pequeñas. Y te está diciendo hace mucho tiempo que quiere un acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque hoy los acuerdos comerciales tienen otras incidencias, otras repercusiones. Ya no hablamos solo de bajar aranceles. Ya hablamos de mucho más. Hablamos de acuerdos de asociación donde allí se discuten. Es una plataforma para discutir cooperación, otros asuntos. Entonces, Uruguay podría atrapar el interés de muchas economías si está solo. Yo no estoy diciendo que ese sea el camino. Pero lo que digo es, no podemos seguir, no se puede, no se puede, no se puede. Y tampoco podemos seguir desde Uruguay escuchando argumentos que nada tienen que ver con la realidad. Uruguay tiene en relaciones internacionales, en comercio internacional un debe muy profundo. Tiene que discutir en base a argumentos técnicos, serios. Seguimos discutiendo sobre argumentos que ya no están arriba de la mesa en el mundo. Y no nos estamos dando cuenta que ni siquiera estamos viendo la película de lo que está pasando en el mundo. No estamos sentados en el cine, ni siquiera entramos a verla. Ya no es que estamos atrasados, sino que no la estamos viendo. Entonces, eso nos debería realmente intimar a decir cuándo vamos a tomar definiciones. Por eso yo valoro mucho las acciones que ha seguido en este último tiempo el presidente de la calle Pobin, subirse a un avión, ir a hablar con los presidentes de los socios a plantearle esto. Es una actitud interesante. ¿Cuán avanzado está entonces que el próximo 26 de marzo, en esa reunión, se haga un anuncio concreto de flexibilización en el sentido que tú planteabas? Está medio avanzado. Yo participé ayer o antes de ayer, antes de ayer, en una conferencia con el canciller Solá, donde discutíamos algunos temas de la integración regional, y él ya adelantó que no está de acuerdo con la posición, lo que ya sabemos, es una novedad. Y criticó indirectamente al presidente de la calle Pobin al decir que le parece muy negativa esta expresión del corsé. Bueno, creo que ahí sí está muy clara la posición de Argentina. El asunto es cuánto aguanta la presión, que también dijo el canciller Solá, que está teniendo de Brasil. Porque Argentina corre el riesgo de si no acepta, si no se flexibiliza, de romper el Mercosur. Estos son como los edificios, los edificios no son rígidos, se mueven. Si no se mueven, se caen. Estamos en una altura y creo que la historia de lo que ha ocurrido con el Brexit, pero también con los organismos internacionales, la OMC, las Naciones Unidas, por decir no reformamos, no reformamos, no reformamos, se rompe. Entonces, si es Argentina y Paraguay, ahora deben reconocer que hay que reformar, que hay que ayornar, que hay que modernizar, porque si no se corre el riesgo de que se rompa el Mercosur. Y yo me hago la pregunta, el Mercosur sin Brasil, ¿qué es? Hay un riesgo entonces de que si el 26 no se anuncia esa flexibilización, faltan pocos días. Brasil podría salirse y en esa cola Uruguay, por ejemplo. Hay un riesgo de que se tensionen cada vez más las relaciones entre los miembros y eso no ocurre. Yo creo que Argentina tiene que ceder, Uruguay tiene que sentirse cómodo en que consiguió algo, porque lo necesita realmente. Y Brasil y Argentina están negociando, se están intercambiando, de hecho se trata de negociación. Todo está arriba de la mesa. ¿Qué quiere Argentina? ¿Qué quiere Uruguay? Lo que no podemos es seguir negando la realidad. La realidad es que después de 30 años el Mercosur no ha cumplido con sus metas. Porque algunos dicen, no podemos permitir que Uruguay negocie solo porque no lo permite el Tratado de Asunción que dice que somos un mercado común. Pero ser un mercado común es Francia y España que pasan como pasaríamos acá de Paisandú a Salto. Todos sabemos muy bien que no somos eso. Todos sabemos muy bien que nosotros no circulamos libremente por Argentina y por Brasil. Entonces, no te puedes seguir diciendo que no porque sos una cosa que en realidad no sos. Eso es lo que hay que sincerarse y una vez por todas tomar alguna definición. Mientras tanto parece alejarse la posibilidad de concretar el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Está con muchísimas complicaciones por los asuntos medioambientales. Está el veto francés, está el veto de Austria también. Y eso tiene que ver con que hay cuatro o cinco nuevas exigencias que se solicitan al Mercosur, pero fundamentalmente a Brasil, que den, bueno, aceptarlas o no. Y a partir de allí seguir nuevamente con el proceso de incorporación. Pero hasta ahora estamos en un paréntesis renegociando algunos asuntos. Por lo tanto, esto viene para largo. No se va a firmar el acuerdo en este año. Probablemente sea a finales del 2021, del 2022. ¿Y eso qué es? Otra señal de preocupación. Porque te quedas sin nada. Uruguay hoy se queda sin nada. Claro, porque Uruguay quiere flexibil... Perdón, Brasil pretende flexibilizar por un lado, pero no quiere hacer los cambios que se le piden o se le proponen por otro. Y tampoco quiere avanzar con Corea del Sur, que es una agenda que está abierta. O con Singapur, ponen reparos. Y entonces en realidad Brasil también tiene algunas dificultades. Es por eso que para Uruguay realmente es urgente esto que se está negociando. Y ojo, quizás para la gran mayoría de la población este no es un tema relevante. Y es un tema relevante. La apertura internacional para un país como Uruguay tiene efectos directos en el desarrollo, en el empleo, en la inversión, en llevar adelante reformas necesarias que tenemos que hacer en nuestro país para ser más competitivos y más productivos. Eso, lo que no podemos hacer por discusiones que nos traban en la interna, muchas veces lo hacemos por lo que viene de afuera. Y eso sería muy relevante para Uruguay. Entonces esta discusión no es menor. Es una discusión en la que tenemos que estar todos muy de cerca, siguiéndola muy de cerca, porque es bien relevante para Uruguay. Es claro que los socios mayoritarios son Brasil y Argentina. Me pregunto, ¿les ha venido, a ver que se entienda la metáfora en la pregunta, ¿les ha venido bien a los presidentes Bolsonaro y Fernández esta situación de pandemia para de alguna manera tener una excusa para no realizar encuentros bilaterales que deberían ser mucho más frecuentes entre esos dos presidentes? Bueno, no solo a ellos, a muchísimas organizaciones a nivel internacional. Ya se está estudiando esto, es interesante. Se está estudiando como cuando vos tenés una diferencia, no me junto con esta excusa. Por eso lo del 26 en Buenos Aires es muy relevante, porque se van a ver las caras por primera vez, los cuatro, todos juntos. No es presencialmente, no es un tema menor. Está claro que Fernández y Bolsonaro no tienen una buena relación. Piensan muy distinto, además están teniendo golpes muy fuertes por la pandemia y eso debilita al Mercosur. Entonces, y lo que ocurre también en Paraguay. En ese escenario, Uruguay nuevamente no puede verse encerrado en la crisis económica, ni hablar que estamos viviendo por la pandemia, pero en la crisis, además, política e institucional. Tiene que separarse un poquitito. No irse porque es nuestro barrio y no nos podemos ir, pero sí separarse un poquitito y contar con las flexibilidades necesarias para poder mirar para otro lado, diversificar y moverse más rápido. Porque hoy las relaciones internacionales tienen que ver con eso, con el que se mueve más rápido y de forma pragmática. Seguramente después del 26 de marzo, conversemos de nuevo sobre este tema. Seguramente, para que se haga un nuevo capítulo. Sí, la verdad que sí. Vamos a agradecerle una vez más al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui, estos minutos en la mañana de arriba, gente. Que tenga un buen día. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista.